Vamos a conversar con Alejandro Gomory Martínez, él es el vicepresidente de Canasintra, Delegación Yucatán. Le recuerdo que se prepara una gran reunión de industriales de este país y visitantes de otros lados en el Encuentro de Canasintra, la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de Canasintra 2022. Sin duda, el evento más grande de este cierre de año. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, José Luis? Mucho gusto de estar aquí como tu invitado y saludos a todo tu auditorio. Platícanos, ¿cómo se está preparando Mérida para esta gran recepción? No, hombre, estamos de manteles largos con este evento. Llevamos desde hace 80 años aproximadamente que existe la delegación. No habíamos tenido un evento de esta magnitud por acá. y afortunadamente este año nos toca a nosotros ser los anfitriones. Y como diríamos, estamos de manteles largos, estamos tirando la casa por la ventana, muy buenas actividades, conferencias, expo, paseos, etcétera, etcétera. Platícanos, a ver, anticipanos quiénes van a ofrecer conferencias magistrales y luego también a qué tenemos derecho el resto de las personas si queremos participar con ustedes. Claro que sí, con mucho gusto. Son prácticamente cuatro conferencias magistrales que son Macario Cetino, Héctor Aguilar Camín, el gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renan Barrera. Aunado a eso van a haber cuatro áreas de exposición que también tendrán conferencias relacionadas con temas como son energía, comercio exterior, innovación y cadenas productivas. También entre las actividades estamos teniendo actividades de networking donde hay 11 compradores nacionales y varias citas de negocios por cada uno de ellos para productos industriales de cualquier lugar del país. Van a haber visitas a lugares de infraestructura como el puerto de altura, parques industriales, zonas residenciales, universidades. Y el highlight que le estamos poniendo nosotros a esto, siendo Yucatán, siendo Mérida, el anfitrión, es por las tardes estamos armando el programa que sea netamente turístico y de paseo. Si tenemos cosas bonitas hay que presumirlas. Totalmente de acuerdo. Entonces 19, 20, 21, el evento central. Es correcto. Y les dan el fin de semana a los visitantes. Pues hay que disfrutarlo. Tómense el fin de semana. Bueno y afortunadamente también tenemos, el ayuntamiento se vio muy generoso en esto, la noche blanca que va a ser el sábado, también va a tener su dedicatoria a los convencionistas que vengan. ¿Qué le van a contar a los industriales que vienen a Mérida, vaya, para interesarlos, no sé, en inversión, en seguir apoyando el tema de la cuestión energética, a través de Engie, que han tenido inversiones locales y es un gran patrocinador del evento. Sí, efectivamente, Engie, mi gas natural, que también está relacionado al tema de gas natural. Aquí, ¿qué es? Si lo quisiéramos ver desde arriba y teniendo un panorama completo. Es un evento para que el industrial, aunque no necesariamente tiene que ser industrial, tenga una visión general de lo que está pasando en el país y tenga una visión particular sobre los principales temas que le quitan el sueño al empresario. De ahí la presencia del gobernador Vila para que cuente qué está pasando ahora en Yucatán. Exactamente, sí. Y esperamos, esa es una de las que va a ser más interesantes, puesto que Yucatán es conocida a nivel nacional como un Estado, no solo seguro, sino que además ha estado creciendo en la industria. Que vive un momento interesante, por cierto, ¿no? Sí, sí, es correcto. ¿Cómo lo miras tú? ¿Perdón? ¿Cómo miras tú al Estado en un momento importante? ¿O a lo mejor nos estamos creyendo nosotros que sí es un momento importante y en otras partes no lo consideran así? No, yo sí creo que es un momento importante el que estamos viviendo. Se le ha apostado muy fuerte a la industrialización del Estado, con todo lo positivo que eso implica. Se le ha apostado muy fuerte al turismo en el Estado, con todo lo que eso implica también. Y creo que han sido apuestas muy buenas, que han dado muy buenos resultados y mucho de ello se va a reflejar en estos días en el evento. ¿Dónde conseguimos mayor información, Alejandro Gomory? La forma más sencilla, yo les recomendaría contactarnos en Canasintra. Hay una página de internet que es www.convencionyucatán.com. Pueden acudir a las instalaciones de la Cámara. O si no quieren memorizarlo, pues googlean Canasintra Delegación Yucatán y allá salen los teléfonos, correos y demás. Todos los eventos, incluso para eventualmente inscribirte y participar, pagando la cuota que aparece ahí. Exactamente, la cuota para mencionarla, el carnet cuesta 4 mil pesos y es para dos personas y tiene acceso a todo el evento. Todos los eventos. Tanto a las conferencias, a la expo, como a las cenas, los rompehielos, etc. Recuerdo que la industria es enorme, abarca desde la radio misma, que es industria, hasta cualquier otro rubro, incluyendo botanas y demás. O sea, es enorme el mercado en el cual abarca la industria. Bueno, en Canasintra, por ejemplo, para tener una idea, hay 76 delegaciones, 14 sectores, que son macro, que engloban mucho, y 104 ramas industriales. Así de grande. ¿1.000, 2.000, 3.000 personas más o menos llegarán? Se espera que participen alrededor de 1.200 personas. Visitantes. Tanto visitantes, tanto visitantes como locales, principalmente son visitantes. Hoy en la mañana estábamos revisando cómo vamos con los números, ya estamos arriba de los 1.100, hay algunos que están pendientes por cerrar el venir. Y yo creo que va a estar padrísimo esto. Pues que les vaya muy, muy bien y por ahí los acompañamos. Muchas gracias. Muchas gracias.